La Policía Nacional capturó alias Torombolo, integrante de la guerrilla del ELN en el municipio de Fortul. Esta persona estaría sindicada de haber asesinado a los dos policías en el puente internacional José Antonio Páez. La Policía Nacional capturó en el municipio de Fortul, Arauca, un sujeto conocido con el alias Torombolo, señalado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de los patrulleros Jason Alfonso Bejarano, Usma y Óscar Alberto González Torres, que hacían parte de la oficina fiscal y aduanera Polfa en el puente internacional José Antonio Páez. Hemos capturado a uno de los sicarios que el día 18 de febrero en el puente internacional José Antonio Páez en Arauca causó, o causaron mejor, la muerte de dos patrulleros que se encontraban de servicio en el puente realizando actividades de control aduanero y pertenecían a la policía fiscal y aduanera. Recordemos que ese día sujetos en la modalidad de sicariato, plan pistola, nos asesinaron esos dos policías. Desde ese momento se adelantaron investigaciones con inteligencia, con policía judicial, para lograr primero individualizar a los sujetos, judicializarlos, identificarlos y dar con la captura. Hoy podemos dar ese resultado positivo. Este sujeto fue capturado mediante allanamiento del Ejército Nacional, la policía, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Fortul. La captura se desarrolló en el municipio de Fortul, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, personal de la Fiscalía, CTI de la Fiscalía, por supuesto Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Nacional y grupos operativos que trabajan en el departamento de Arauca. Este sujeto fue capturado en un allanamiento en el casco urbano del municipio de Fortul. Alias Torombolo, pertenecería a la Comisión Rafael Villamizar del ELN y que al parecer hacía parte de ese grupo armado ilegal desde hace 15 años y presuntamente estaba a punto de dirigir una comisión urbana del ELN en Fortul. Recordemos que este sujeto, alias Torombolo, lleva más de 15 años siendo integrante del grupo delincuencial organizado ELN. El hecho ocurrió mediante un plan pistola del ELN en contra de los funcionarios que prestaban el servicio ahí en el Puente Internacional José Antonio Páez. Las autoridades del departamento de Arauca también tienen identificado a dos personas más que participaron en el asesinato de los dos policías. Personal de Policía Judicial e Inteligencia tiene identificados e individualizados dos personas más como coautores y partícipes o que coadyuvaron a la realización del doble homicidio. Ya están individualizados e identificados y esperamos que en los próximos días logremos capturarlos y ponerlos a disposición, por supuesto, de la autoridad competente y que queden en los sitios donde deben de estar, en la cárcel. Alias Torombolo fue trasladado en las últimas horas a la capital de Arauca, donde está prevista una audiencia de judicialización ante un juez de control de garantía por los delitos de homicidio y rebelión.